Vengo por el aviso en el diario Madre Venimos por el aviso en el diario Lamentablemente, señor Parés No hemos logrado lo que estábamos esperando con la temporada 1 Pero, ¿cómo? Yo respeté las 10 condiciones y hice todo lo que ustedes me pidieron No, 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 no Las condiciones del contrato no se respetaron Por ejemplo, una de ellas Era que el villano debía sobrevivir Pero no muere, nunca la vimos morir Es más, existe un final alternativo ¿Se lo puedo mostrar? No hace falta todo eso, Diego Esta es una ecuación muy compleja Existen las 10 condiciones Pero también hay muchos otros factores que entran en juego Ustedes son una X dentro de esta ecuación Diego Parés, vamos a tener que ponerle fin al contrato que nos une Señor Saez Estos personajes son muy importantes para mí Es más, ya tengo pensado cómo sigue la historia No pude cancelar todo esto un día para el otro Lamentablemente, señor Parés, vamos a tener que presentirle sus servicios Está despedido Su último pago se acreditará en su cuenta en las próximas 24 horas Hasta luego Y ahora qué Y ahora nos vamos a buscar otra X para nuestra ecuación Madre, llame a Matías Dígale que continúe con la búsqueda de más guionistas Cambio de planes Luz verde para la temporada 2 En el próximo capítulo de Post Claro, entonces yo vendría a ser Jack Chau Pero No 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 Gracias.